¿Qué tal chicos? Mi nombre es Janiken, bienvenidos nuevamente a mi canal y oh por Dios, no he subido un video en casi un año Sí, este canal ha estado básicamente muerto por meses El 2022 ha sido un año en el cual he estado demasiado ocupado Este 2023 voy a tratar de hacer más contenido pero no les quiero prometer nada porque la última vez lo prometí y claramente no pude cumplirlo, lo siento Pero de cualquier manera iba a ser mi top 10, quizás top 20 películas favoritas del año pero luego me dije este va a ser el primer video que hagamos en literalmente casi un año Así que hagamos algo un poco más especial Así que hoy no solamente vamos a estar viendo mi top 10 o top 20 películas favoritas del 2022 Hoy voy a tratar de darles el video más completo que pueda con las que para mí son las mejores películas del 2022 El video va a estar dividido en secciones en las cuales haré como pequeños top 5 y top 3 de cada sección que vayamos a ver Por cierto sé que este video va a ser algo largo pero al final de este video tengo algo que decirles así que manténganse conmigo Ahora sí empecemos y como todos los años tengo que admitir que a pesar de que he visto bastantes películas hubieron muchas otras que no pude ver Así que empecemos dándole una mención a aquellas películas que quizás pudieron estar en esta lista si es que las hubiera visto, cosa que lamentablemente no llegué a hacer Estas son las películas que me interesaban pero no llegué a ver Y con eso fuera del camino demos unas cuantas menciones honorables Películas que quiero recomendar pero que simplemente no me gustaron tanto como otras películas en este video Scream fue una muy buena adición a una de mis franquicias de terror favorita Note es posiblemente la película más débil que Jordan Peele ha hecho en mi opinión pero sigue siendo bastante buena Netflix nos dio The House y Wendell & Wilde dos muy buenas películas animadas en stop motion con un toque oscuro y extraño Manteniéndonos en animación creo que a pesar de sus problemas Lightgear fue muy entretenida Y Beavis and Butthead do the Universe fue posiblemente una de las películas más graciosas del año VHS 99 fue otra película aceptable en la saga de VHS Tiene algunos buenos segmentos, otros segmentos que no son tan buenos pero el segmento final es fenomenal Es una de mis cosas favoritas del año y vale la pena ver la película al menos para ver ese segmento Manteniéndonos en terror, The Black Phone fue una muy buena película con bastante suspenso Y hablando de suspenso, The Menu es una película sumamente tensa Con un fantástico guión e incluso mejores actuaciones The Unbearable Weight of Massive Town Lerman fue básicamente una gran celebración de Nicolas Cage como un actor Y es sumamente entretenida Elvis fue otra película basada en la vida real de un artista Y ese tipo de película no es de mis favoritas Pero la dirección de Buzz Lerman y su muy distintivo estilo la hizo un poco más única Y finalmente Pleasure es una película muy difícil de ver Al tratarse de una joven actriz que decide entrar al mundo de la pornografía Y lo oscuro que ese mundo se puede volver No es para todos, pero si suena interesante para ti Esta es una excelente película Y ok, ok, vamos a hablar de lo mejor que este año tuvo para ofrecer Pero antes quiero sacar rápidamente del camino Algunas de las peores películas del año No perderemos mucho tiempo en esto Pero quiero mencionar las que yo considero las 5 peores películas del 2022 Puesto número 5 Morbius La peor película de superhéroes en un año Que no tuvo muy buenas películas de superhéroes en general Morbius no es solo estúpida, predecible y cliché También es una película sumamente aburrida Y ese es el peor crimen que una película puede cometer Puesto número 4 Pinocho El más nuevo remake de Disney Y he dicho un par de veces que no soy un fan de los remakes de Disney Creo que cuando son buenos son solo aceptables Y cuando son malos son caca Y Pinocho es caca Es una película sin ningún tipo de corazón o verdadera emoción Es solo una película que sigue un checklist Acerca de las cosas que tiene que poner de la versión original Quitándole todo el encanto, toda la oscuridad, toda la emoción Todo lo que hacía de la versión original Bueno Puesto número 3 Esta película tenía uno de mis trailers favoritos del año Solo se nos presentaba la idea de estas dos chicas atrapadas en un lugar muy muy alto Y esa es una buena idea para una película de suspenso Y esta película no tuvo por qué ser un completo desastre Sinceramente no creo que lo sea Pero tiene un gran problema Y este es que la amiga de la protagonista es una de las peores amigas de la historia del cine Odio a este personaje Y hace que cada vez que aparezca en pantalla Que es básicamente toda la película Simplemente quiera dejar de verla Esta es una prueba de cómo un solo mal personaje puede matar una película Puesto número 2 The Monsters Aún no estoy convencido de que esta película sea real Aún se siente como una broma muy pesada que me hicieron ver por una hora y media Esta cosa es tan barata, tan mal escrita Este es un completo desastre Y la peor película del año en mi opinión es The Bubble Esta es una comedia Y como una comedia hace lo peor que una comedia puede hacer No da risa en ningún momento Esta más que cualquier otra película este año Fue la que más me ha hecho querer apagar todo Y simplemente dejar de verla No hay una escena que no sea molesta No hay un personaje que no sea desagradable No hay una línea de diálogo que no me haya hecho pensar Wow, a personas les pagaron para escribir esto Y eso me hace perder la esperanza en la humanidad Es en mi opinión de lejos lo peor del año Ahora sí, con eso fuera del camino podemos empezar a hablar de mis películas favoritas del 2022 Y empecemos hablando de las películas animadas Puesto número 5 La nueva película del director Richard Linklater es una de las películas animadas más únicas del año La historia es acerca de un niño que está siendo preparado para ser la primera persona en ir a la luna Uno pensaría que esa es la parte más interesante de la película Pero lo que a mí realmente me gustó es aquello que Richard Linklater hace mejor Enfocarse en cosas pequeñas y aparentemente sin importancia La familia pasando tiempo juntos Jugando juegos de mesa Los niños jugando en la calle Los adolescentes en sus trabajos de verano Es nostálgico y tierno Y te hace apreciar todas estas pequeñas y mundanas cosas Puesto número 4 My Father's Dragon La nueva película de Cartoon Saloon El estudio que hizo The Secret of Kells Son of the Sea Y una de mis películas animadas favoritas de los últimos 10 años Wolfwalkers My Father's Dragon es un poco más débil que otras películas del estudio Pero sigue siendo realmente buena Es tierna, es divertida Tiene momentos genuinamente dramáticos Y como siempre con Cartoon Saloon Es un hermoso retorno al estilo de animación 2D Necesitamos más películas como esta Puesto número 3 Turning Red Pixar nos dio su nueva película original Y creo que es una de las mejores que han hecho en los últimos años Y de alguna manera es como Apollo 10 and a Half Si, la película trata de esta niña que cuando tiene emociones muy fuertes Se convierte en un gran panda gigante Pero eso no es lo que hace que la película funcione tan bien para mí Lo que hace que esta película funcione es ver a Mei Mei con sus amigas y su familia Es ver como su confianza crece Y como su vida va cambiando no solo por el obvio aspecto supernatural Que ya de por sí es una metáfora Sino porque está cambiando como una persona Está creciendo Está en una edad en la que está descubriendo quién es y quién quiere ser Y la película hace un fantástico trabajo capturando eso Todo esto además de ser una de las películas más graciosas Y estilísticamente distintivas que Pixar ha hecho en mucho tiempo Puesto número 2 El gato con botas El último deseo no tiene derecho a ser tan buena como lo es Probablemente la mayor sorpresa que he tenido este año No tenía expectativas para esta película Creo que la franquicia de Shred no ha tenido una verdadera buena película Desde Shred 2 Y la primera película del gato con botas es bastante mediocre Así que ¿Cómo fue que esta película resulta ser tan buena? La acción es la mejor que la franquicia ha visto Tiene tanta energía y velocidad La película está tomando algo del estilo de Spider-Verse Y combina 3D con 2D Y se ve simplemente genial Esta película también presenta el mejor acto de personaje que el gato ha tenido El villano es fenomenal y genuinamente terrorífico Si hubiera visto esto cuando yo era niño me hubiera traumado Y me encanta eso Es graciosa, es energética, la acción es genial Como dije esta película es mucho mejor de lo que tenía derecho de ser Pero finalmente llegamos a mi película animada favorita del año Y es Pinocho Si, si la versión de Disney es una de las peores y más faltas de alma películas que he visto en el año La versión de Guillermo del Toro en Netflix es el exacto opuesto Una de las películas más dulces, emocionales y sinceras del 2022 Esta es la versión definitiva de la historia de Pinocho Una versión que no le tiene miedo a ponerse bastante oscura y tocar temas bastante adultos Y son estos temas adultos los que la ponen encima de otras versiones Los peligros se sienten más reales y las emociones se sienten más fuertes Y ni siquiera hemos hablado de la hermosa animación Creo que ya he mencionado que adoro el stop motion Y aquí puedes ver todo el trabajo que han puesto para que este universo se sienta vivo Este es posiblemente el mejor stop motion que he visto Al menos el mejor stop motion que he visto en mucho mucho tiempo Esta es una de las mejores películas del año Vayan a verla si es que no lo han hecho Y con esto pasamos a películas de superhéroes Ustedes saben lo mucho que me gusta este subgénero Adoro las películas de superhéroes Pero incluso yo tengo que admitir que el 2022 fue bastante débil Con Morbius y Black Adam Y Marvel nos dio... Así que sí, esta lista no va a ser muy larga Solo voy a mencionar las dos buenas películas de superhéroes que hemos tenido Empezando con... Black Panther Wakanda Forever La secuela de Black Panther siempre iba a ser un desafío para hacer En el 2020 perdimos al gran Chadwick Boseman Y esta secuela tenía que continuar sin el protagonista de la primera película Afortunadamente Wakanda Forever hace un gran trabajo Homenajeando al actor y continuando la historia de una manera bastante natural Letitia Wright es genial en su nuevo rol como protagonista Angela Bassett es fantástica Namor es un muy buen villano Se nos presenta una nueva cultura que es rica e interesante Tenemos un conflicto genuinamente bueno que te hace entender el punto de vista del villano Aunque creo que no es tan buena como la primera película Sigue siendo una de las mejores películas de superhéroes del año Quisiera decir que esto es de lejos lo mejor que Marvel ha hecho en el año Pero creo que regresaremos a hablar de eso en un momento Por ahora hablemos de la que es de lejos la mejor película de superhéroes del año Y esa es... The Batman No solo una buena película de superhéroes sino una fantástica película de crimen y misterio La acción es genial, el misterio te mantiene interesado todo el tiempo Robert Pattinson es brillante Probablemente podría ser mejor como Bruce Wayne Pero como Batman es en mi opinión el mejor que hemos tenido Pero no es solo Pattinson Todos hacen un fantástico trabajo en esta película Andy Serkis es un gran Alfred Colin Farrell se está divirtiendo muchísimo como el pingüino Zoe Kravitz es genial como Selina Kyle Y Paul Dano se luce como el acertijo Uno de los mejores villanos del año The Batman es una fantástica película de acción, de misterio, de drama Nos da una de las mejores versiones que hemos tenido de este personaje Y es mi segunda película favorita de Batman Y ahora que ya hemos visto específicamente películas de superhéroes Hablemos un poco de las películas de acción en general Empezando con mi puesto número 5 Violent Night Es Santa Claus contra ladrones en el estilo de John Wick Si no disfrutas de esta película al menos un poco no sabes divertirte Puesto número 4 The Northman Posiblemente mi película favorita del director Robert Eggers Si hay una palabra para describir The Northman es brutal Es espectacularmente violenta Y tomando en cuenta que es acerca de vikingos buscando venganza Tenía que serlo La acción en esta película es increíble La historia es simple pero muy efectiva Y saben que el romance también funciona bastante bien Puesto número 3 RRR Si es que puedo describir The Northman llamándola brutal Puedo describir RRR llamándola exagerada Y lo digo de la manera más positiva que puedo Todo en esta película es grande y exagerada Esta película además de ser una película de acción Podría ser considerada un musical o un romance Y todo esto está elevado al 110% Las peleas, las persecuciones, los números musicales, el romance Este hombre pelea contra un tigre es genial Pero de nuevo esto no funcionaría si es que los personajes no te importaran como lo hacen El drama y la acción funcionan porque estos son buenos personajes Y te importa su amistad Te importa las conexiones que tienen con otras personas Y te importa ver como van a salir del peligro en el que están Esta es una maravillosa película Ahora que llegamos a mi puesto número 2 Si es que hablamos de pura acción De películas que se mantienen exclusivamente en ese género Creo que mi favorita de este año fue Bullet Train Bullet Train no tiene la mejor historia o los personajes más profundos Lo que tiene es una premisa sumamente divertida Que hace que la película sea entretenida de principio a fin Son bastantes personajes todos tras un objeto en particular Todos tienen sus razones para buscarlos y pelear por él Todas las escenas de acción son divertidas y llenas de energía Brad Pitt es genial como el protagonista Pero todos los actores están haciendo un gran trabajo Sassy Deeds, Aaron Taylor-Johnson, Joy King dando posiblemente su mejor actuación en una película Incluso Bad Bunny es genial en el poco tiempo que tiene en pantalla Pero si vamos a expandirnos un poco en este género Y vamos a hablar de una película de acción que no es solamente sumamente emocionante Sino que va más allá y sobrepasa el género Entonces tenemos que hablar de mi puesto número uno Top Gun Maverick Quiero empezar diciendo que ni siquiera soy un gran fan de la original Top Gun En realidad creo que es algo aburrida Así que estuve sumamente sorprendido cuando Maverick resultó ser una de las mejores cosas que he visto en el año Como una película de acción es extremadamente emocionante Las escenas de vuelo son exilerantes y te mantienen al borde de tu asiento Pero como dije Maverick es más que solo una película de acción Es un drama Es una adorable película acerca de un hombre redescubriendo su amor por lo que hace Y haciendo conexión con las personas a su alrededor Y como ellas son cambiadas por él Es divertida, es emocionante, es emocional Es una secuela que en mi opinión toma todo lo que funciona de la primera película Y logra crear algo que es muchísimo mejor Y con eso vamos a pasar a los mejores dramas Empezando con The Fallout Ok, sé que todos le están o al menos le estaban prestando atención a Jenna Ortega por su actuación en Wednesday Pero para ser sincero creo que su mejor trabajo está en esta película The Fallout es una película muy fuerte acerca de cómo las personas lidian con el trauma de haber sobrevivido una muy horrible tragedia Es difícil de ver, no te deja la mejor sensación del mundo cuando termina Y toca temas muy delicados Pero es una excelente película Y como dije Jenna Ortega se luce en el papel protagónico Y Matty Ziegler también hace un muy buen trabajo Hablando de temas delicados On the Count of Three cuenta la historia de dos mejores amigos que deciden quitarse la vida el uno al otro Y la película nos muestra lo que sería su último día de vida Como dije la película por diseño toca un tema sumamente delicado Y en mi opinión lo toca de forma muy interesante Ver a estas dos personas pasando su último día y ver lo que los llevó a tomar la decisión que han tomado Es sumamente interesante Y de nuevo, algo difícil de ver Puesto número 3 Good luck to you, Leo Grant Esta es una película mucho más ligera que las otras dos películas de las que hemos hablado Aún así tiene algunos aspectos que pueden ser algo fuertes La historia sigue a una mujer que contrata a un acompañante masculino, llamémoslo así Y la película es básicamente sus conversaciones y sus encuentros Se habla del trauma, de las expectativas que puede tener una persona Del amor, de las relaciones que formamos con otras personas A pesar de que sí tiene un par de problemas en el tercer acto La mayor parte de la película creo que es muy interesante y sorpresivamente dulce Puesto número 2 The Banshees of Inner Sheeran Esta película también pudo estar en la sección de comedia Que va a ser nuestra próxima sección Porque The Banshees of Inner Sheeran puede ser sumamente graciosa Pero incluso cuando es graciosa lo es de una manera muy oscura La historia de esta película es probablemente una de las más simples del año Cuenta la historia de dos mejores amigos y como uno de ellos simplemente despierta un día Y decide que ya no quiere ser amigo del otro Y esa es la trama Un hombre tratando de alejarse de otro hombre Y este otro hombre tratando desesperadamente de mantener una amistad Las actuaciones de Colin Farrell y Brendan Gleeson son brillantes El diálogo es rápido y divertido Este es uno de los mejores guiones del año Como dije puede ser graciosa pero también puede ser muy deprimente Y con todo eso es una de las mejores películas del año Puesto número 1 Cha Cha Real Smooth Finalmente el que técnicamente es mi drama favorito Es en realidad una película bastante simple y dulce Es acerca de un joven de veintitantos años Que aún está descubriendo quién es y lo que quiere ser Y la conexión que empieza a tener con una mujer y su hija Esta película es adorable Es en gran parte solo ver a estas personas pasar tiempo juntos Crecer y de nuevo crear verdaderas conexiones Es graciosa, es tierna y por momentos sí Puede ser bastante triste La razón por la cual la considero un drama Y habiendo visto los dramas ahora vamos a pasar a algo más ligero Vamos a hablar de las comedias del año Las películas que están diseñadas para hacernos reír Puesto número 5 Bros Posiblemente mi comedia romántica favorita del año Bros no hace nada realmente espectacular Es solo muy sólida en el tipo de película que es Dos personas conociéndose, enamorándose y aprendiendo a tener una relación Es linda, es graciosa, es una muy buena comedia romántica Mi favorita del año Puesto número 4 A Christmas Story Christmas Ok, hablando de sorpresas tengo que ser sincero con ustedes Nunca me ha gustado mucho la original A Christmas Story Es extraño porque adoro las películas de navidad Pero esa es una película que a pesar de que definitivamente no es mala Nunca me ha terminado de gustar Y sé que ha tenido muchas secuelas y nuevas versiones Y he escuchado que todas son bastante malas Así que estaba a punto de simplemente no ver esta película Pero le di una oportunidad y sí, me encanta Quizás es porque la vi a inicios de diciembre y estaba mostrando mi debilidad por la navidad Pero esta película es dulce y encantadora Como en la primera película básicamente no hay una historia en sí Es solo una serie de situaciones Pero cuando son situaciones tan entretenidas y placenteras de ver Con personajes tan agradables Eso crea una película que probablemente vaya a ver cada navidad Puesto número 3 Como dije durante las menciones honorables cuando mencioné a Elvis No soy un gran fan de los biopics de estrellas Películas basadas en la vida de músicos o artistas Mayormente las siento bastante clichés y predecibles Siempre es el artista que no es apreciado al inicio Pero tiene mucho talento Y luego va creciendo su fama y todos lo quieren Pero empieza a tener problemas con drogas o alcohol Y se va olvidando de lo que es realmente importante Hasta el tercer acto en donde se recupera y regresa mejor que nunca Y a pesar de que hay películas como Elvis o Rocketman Que le agregan algo que los hace más entretenido No es un tipo de película que realmente me guste Pero Weird The Al Yankovic Story es definitivamente una de mis películas favoritas del año Y es justamente porque la película de Weird Al Yankovic Toma todos los clichés de este tipo de película Y les da un completo giro Esta es una gran parodia de ese tipo de películas Y como una parodia Es una de las más graciosas que hemos tenido en mucho, mucho tiempo Weird es ridícula, hilarante Y sí, rara Y no podría esperar menos de una película de Weird Al Yankovic Ok, lo sé Esta es una película de misterio Pero es bastante graciosa Y yo personalmente diría que es una comedia Tanto como un misterio La secuela a Knives Out Creo que no es tan sólida como su predecesora Pero sigue siendo increíblemente buena El nuevo reparto que incluye a Edward Norton, Dave Bautista, Janelle Monette, Kate Hudson, Catherine Hahn y Leslie Autumn Jr. son todos fantásticos Daniel Craig nuevamente se luce como Benoit Blanc Y sí, como dije, esta película es una comedia extremadamente graciosa Pero como la primera película también tiene un fantástico misterio Uno que está constantemente lanzándote giros Y dándote nueva información y motivación para los diferentes personajes El misterio demora un poco en empezar Pero una vez que empieza te atrapa y no te deja ir Pero mientras estemos en la sección de comedia Tengo que darle el primer puesto a la película que más me haya hecho reír No importa la historia, no importa los personajes No importa si es profunda o interesante Lo único que importa es que nos haya hecho reír Y en el 2022 creo que hay pocas cosas que me hayan hecho reír más Que Jackass Forever Sí, lo siento, me han gustado todas las películas de Jackass Y esta es probablemente la mejor Y sí, no vienes a ver una película como esta para ver algo inteligente o sofisticado Vienes a ver Jackass para ver a gente siendo golpeada de forma creativa Y eso es todo Pero eso es todo lo que necesitas hacer Este es el ejemplo de una película para solo apagar tu cerebro y divertirte Y yo personalmente me divertí mucho Y ahora es momento de una de mis secciones favoritas Musicales Si tú me conoces sabes que adoro un buen musical Y en el 2022 tuvimos tres bastante buenos Empezando con Sirano La nueva versión de Sirano de Bergerac Interpretada por Peter Prinklage Es excelente No he visto muchas versiones de esta historia Como para compararla con otras Ese será el trabajo de mi mamá Que sí es fan de esta historia Pero solo viendo esta versión Es todo lo que podría esperar Es trágica y hermosa Las actuaciones son todas muy buenas Y la música es preciosa Puesto número 2 Spirited De nuevo quizás es mi debilidad por la navidad Pero me encantó esta película Si tiene algunos problemas en la narrativa Si algunos chistes no funcionan tan bien como deberían Pero creo que esta es una grande construcción de la historia de A Christmas Carol Y más importante es un fantástico musical Es alegre Es enérgico La música es fenomenal Estas son las personas que han escrito música para La La Land The Greatest Showman Y Dear Evan Hansen La música estaba destinada a ser genial Esta es una película muy divertida y tierna Y es otra película navideña Que probablemente vaya a ver todos los años Pero si hablamos de musicales Realmente no hay competencia Es Matilda the Musical Oh por Dios esta película es increíble Realmente no estaba esperando mucho de esta nueva versión de Matilda Me gustaban un par de canciones que había escuchado Pero no esperaba mucho más que algo aceptable Y esta terminó siendo una de las experiencias más divertidas Energéticas y emocionales que he tenido viendo una película en el 2022 Me gusta mucho la versión original de Matilda de los 90 Pero esta es la versión definitiva de la historia Es una perfecta combinación de ternura con la inocencia de un cuento para niños Y humor bastante oscuro Todo acompañado de algunos de los mejores números musicales que he visto en mucho tiempo La música, las excelentes coreografías, la energía La forma en que usan aspectos del cine como la edición y movimientos de cámara Esto es todo lo que quiero ver en un musical y más Con esto dicho, sí, si no te gustan los musicales Esto no es para ti Porque no es solo un musical al que no le avergüenza hacerlo Es un musical que adora el hecho de que es un musical Es una celebración Es grande, exagerado No tienen miedo de combinar fantasía y realidad Y eso me encanta Pero entiendo si no es para todos De cualquier manera, las actuaciones son fantásticas Especialmente la Shana Orange como Miss Honey Es tierna, es graciosa, es emocional Tiene uno de los tercer actos más satisfactorios del año Adoro esta película Y ahora vamos a pasar a una sección que me gusta llamar Sí, esto cuenta como película Estas son cosas que técnicamente no son películas Pero podrían contar como películas Y las quiero contar como películas Me entenderán cuando empecemos Y empezamos con Puesto número 5 Taylor Tomlinson Look at You Sí, este es un especial de comedia stand-up Y voy a contar esos como películas 2022 fue el año en el que recién descubrí la comedia de Taylor Tomlinson Y rápidamente se convirtió en una de mis comediantes favoritas A diferencia de algunos otros especiales de comedia De los que vamos a hablar en un momento No tengo mucho más que decir de este Es solo sumamente gracioso Taylor tiene una gran personalidad en el escenario Y se luce en cada minuto Marvel tuvo un par de muy buenas presentaciones Presentaciones como Werewolf by Night Y mi puesto número 4 en esta sección Una de las mejores cosas que Marvel ha hecho en años The Guardians of the Galaxy Holiday Special Sí, tenemos otro especial de Navidad Les dije que este año había sido genial para la Navidad Esto es lo menos Marvel que Marvel ha hecho en un tiempo Esta es una película Y sí, la estoy contando como tal Que no tiene un gran conflicto No tiene un villano Los protagonistas no tienen que salvar al mundo Son solo dos personas tratando de darle a su amigo Una feliz Navidad Secuestrando a Kevin Bacon Quien por cierto se está divirtiendo muchísimo en esto Este especial es dulce y tierno Es gracioso Tiene fantástica música Y sí, voy a admitirlo Estaba llorando para cuando esto acabó Eso va a ser un patrón a medida que sigamos con esta sección Franco Escamilla sacó dos muy buenos especiales de comedia este año Boyerista auditivo fue como era de esperarse Sumamente divertido Y nos dio a conocer a todos la historia de Eric Musambani Y eso se agradece Pero si voy a elegir a mi especial favorito de Escamilla de este año Ese tiene que ser Payaso Lo que hace especial a Payaso No es solo que es increíblemente gracioso Incluso más que Jackass Forever si soy sincero Sino que en un punto Payaso se transforma Y pasa a ser más que solo un especial de comedia Franco Escamilla pasa a explorar la relación que tenía con su padre Y es allí donde se encuentra el verdadero corazón de este especial Franco siempre ha sido muy bueno contando historias Pero es en este especial que su capacidad narrativa Pasa de solo hacer reír A hacerte pensar Y hacerte sentir Fuertes emociones Y si Volví a llorar viendo este especial Se mantiene Ese patrón Payaso es un fantástico especial de comedia Pero no es mi favorito de este año Ese tiene que ser Jared Carmichael's Rothaniel Este es un especial de comedia que va más allá de lo que se espera Desde un inicio Rothaniel no se siente como tu típico especial de comedia Se siente más casual E íntimo Como si estuvieras hablando con un amigo en vez de escuchando a un comediante Se siente como una de esas conversaciones que ocurren a altas horas de la noche En las cuales Si van a ver cosas bastante graciosas Pero también van a ver charlas serias Y de nuevo Íntimas A diferencia de otros especiales de comedia que son grabados en su mayoría en planos generales Rothaniel hace un gran uso de sus primeros planos Hace un gran uso de sus silencios Se siente muy personal Y es una experiencia diferente a cualquier otro especial de comedia que haya visto Y sí, también lloré Y para la última película en esta sección Tenemos que pasar de preguntarnos si especiales de comedia cuentan como películas A si videos de YouTube pueden contar como películas Y tomando en cuenta que este video en particular dura una hora y media Y tiene su propia página en Letterboxd Voy a decir que sí Esta cuenta como una película Y siendo así Es una de las mejores del año Disney Channel's Theme A History Mystery The Funkland ya era un canal que ha estado haciendo constante buen contenido en YouTube Pero esto es probablemente lo mejor que el canal ha hecho Este es un documental con un enfoque increíblemente simple Todo el documental está basado en el tema musical que suena en los comerciales del canal de televisión Disney Channel Uno se preguntaría cómo podrías hacer toda una película basada en este pequeño tema musical Hasta que empiezas a verla y te enteras de que básicamente nadie sabe quién compuso este tema musical Así que la película trata acerca de este misterio y tratar de encontrar a la persona que lo hizo Y la búsqueda por esta persona es divertida, nostálgica, intrigante y emocional La película trata de la búsqueda por esta persona Pero durante la búsqueda se nos muestra la historia de Disney Channel La importancia de comerciales específicos a un canal de televisión Tenemos entrevistas con múltiples personas que trabajaron para el canal Vemos todo el trabajo y pasión que estas personas pusieron en algo que la mayoría de gente no le habría prestado atención Y vemos cómo estos pequeños detalles pueden hacer una gran diferencia e incluso marcar a las personas que lo ven Es acerca del arte, es acerca del legado que las personas dejan para próximas generaciones Es una celebración no solo de Disney Channel como un canal Sino de todas las personas que se sienten apasionadas por su arte Y sí, continuamos con el patrón Si me hubieras dicho que estaría llorando al final de una película acerca del tema musical de Disney Channel Probablemente no te hubiera creído Pero, enos aquí Esta es una de las más grandes experiencias emocionales que he tenido viendo algo en el 2022 Y no puedo recomendarlo lo suficiente Y ahora que ya he llorado todo lo que he podido Pasemos a mi género favorito Y hablemos de las mejores películas de terror Y empecemos con Hellraiser De nuevo, tengo que dejar algo en claro No soy un gran fan de la franquicia de Hellraiser Creo que la primera película es solo aceptable Y no vi ninguna de las secuelas porque escuché que no eran muy buenas Y la primera película, como dije, no me gustó tanto Así que esta nueva versión también fue una sorpresa La película toma muchas de las interesantes ideas de la primera Y en mi opinión las expande de una gran manera Los personajes están muy bien escritos Siendo personas que de verdad te importan Lo cual hace que el peligro se sienta más grande Creo que esta es una muy buena película Al menos en mi opinión Mejor que la original Puesto número 4 Fresh Esta película tiene la ventaja de que yo personalmente Tengo una debilidad por las películas acerca de personas Atrapadas en un lugar tratando de escapar Este tipo de película siempre me va a parecer entretenida Y agregas canibalismo y un fantástico villano interpretado por Sebastian Stan Y lo que tienes es una muy buena película llena de suspenso Puesto número 3 Buddies, Buddies, Buddies En esta película un grupo de Millennial se juntan para una fiesta durante una tormenta Y todo va relativamente bien hasta que empiezan a haber muertes Esta película es técnicamente una película de misterio con suspenso y comedia Y es fantástica Los personajes son un perfecto ejemplo de cómo hacer personajes sumamente desagradables Sin que resulten necesariamente molestos No apoyas tanto a los personajes Pero aún quieres seguirlos durante la película Por el simple hecho de que es entretenido de ver cómo interactúan el uno con el otro Y cómo lanzan acusaciones entre ellos El guión es realmente bueno Puede ser bastante divertido Y el misterio termina en un giro que probablemente es mi favorito de todo el año Puesto número 2 Barbarian Barbarian es una experiencia Creo que no hay una película parecida este año Empieza como una muy interesante, muy tensa película Poniendo a estas dos personas en una situación en la cual no sabe si pueden confiar el uno en el otro Los diálogos son sumamente interesantes Y como dije tiene mucho suspenso Y casi a la mitad la película da un completo giro Convirtiéndose en algo completamente diferente Y desde ese punto te debes preparar porque no sabes lo próximo que la película te lanzará Esta es una de las películas más originales, extrañas, perturbadoras y oscuramente divertidas del año Y finalmente llegamos a mi película de terror favorita del año Y esto es un poco injusto para otras películas Y entiendo si nadie más pone esta como su película de terror favorita del año Porque esta película en particular parece haber sido diseñada para mí Parece haber sido específicamente diseñada para que tenga todo lo que a mí me gusta ver en una película de terror Y esta película es Esta es una perfecta combinación de terror y comedia Y cuando digo esto no me refiero a que esta es una comedia con toques de terror O que sea una película de terror con algunos chistes No, esta es una perfecta combinación La película puede ser hilarante y genuinamente terrorífica Muchas veces al mismo tiempo Y si me conoces sabes que esta es mi sensación favorita cuando veo una película de terror No necesariamente miedo Sino ese punto en el cual no sé si gritar o reír Y para contar la historia de un influencer engreído que decide hacer un live stream desde una casa embrujada Este es el tono perfecto Esta es una idea ridícula que también tiene mucho potencial para el terror Me encanta esta película Fue dirigida por la pareja Joseph y Vanessa Winter Quienes también dirigieron ese último segmento en VHS 99 Y viendo lo poco que han hecho No puedo esperar para ver cuál será su próximo proyecto Porque si es igual de terrorífico, gracioso, sangriento y original Oh por Dios, podríamos tener dos de mis nuevos directores favoritos en el género de terror Y con esto estamos cerca de terminar el video Pero antes de revelar mi película favorita del año Ordenemos todo lo que hemos visto Y veamos que películas llegaron al top 10 Puesto número 10 Cha Cha Real Smooth Es adorable, es dulce, es graciosa y triste Ver a los personajes crecer y lograr verdaderos vínculos Hace que esta sea una de mis películas favoritas del año Puesto número 9 Una de las mejores versiones del personaje Todos en el reparto se lucen Esta es una excelente película de misterio, de acción, es un buen drama Es una excelente película Puesto número 8 Pinocho Guillermo del Toro nos dio la versión definitiva de la historia Con hermosa animación stop motion Una historia madura que no tiene miedo de volverse algo oscura Con maravillosos personajes y un gran corazón Puesto número 7 Top Gun Maverick Una de las mayores sorpresas del año Maverick es la película que pensé que Top Gun iba a hacer Increíblemente emocionante, divertida, exilerante y con momentos genuinamente dulces y emocionales Puesto número 6 Death Stream Ya he dicho todo lo que tengo que decir Adoro este tipo de película Es graciosa, es terrorífica El diseño de los espíritus y demonios en esta película son fenomenales Los Winter decidieron hacer una película que parece diseñada a mis gustos específicos en el género de terror Puesto número 5 Payaso Mi especial de comedia favorito de Franco Escamilla se pone encima de otros especiales de comedia No solo porque es el más gracioso que he visto en el año Sino que también es uno de los más emocionalmente efectivos Puesto número 4 Jared Carmichael's Rothaniel Definitivamente no es tan gracioso como payaso Pero este especial está más arriba porque es más íntimo y personal Las emociones se sienten incluso más fuertes Hasta el punto de básicamente convertirse en un drama Y uno extremadamente bueno Puesto número 3 Disney Channel Steam A History Mystery ¿Qué más puedo decir? Es algo extraño que un video de YouTube sea la que yo considero una de las mejores películas del año Pero lo es Es emocional, interesante, divertida Y me da una nueva apreciación por el trabajo de muchas personas Que sin saberlo crearon gran parte de mi infancia Puesto número 2 Matilda The Musical Existe la verdadera posibilidad que después de verla un par de veces más Matilda se podría convertir en mi película favorita del año Creo que es así de buena Esta película es todo lo que busco en una película musical La energía, la diversión, la emoción Todo en esta película funciona fantásticamente bien Y así llegamos a la que al menos por ahora es mi película favorita del 2022 Aún no la he mencionado en gran parte porque no sabría exactamente en qué sección ponerla Mi película favorita del año es Everything, Everywhere, All at Once Esta película no va a ser para todos Es más, la primera vez que la vi El primer pensamiento que tuve terminando de ver la película Fue Esta es posiblemente la película que mi hermana más odiaría en la historia del cine Y la entiendo porque esta película es extraña Esta es una muy rara película Lo cual se volvería aburrido rápidamente si la película no tuviera tanto más que ofrecer Esta es la mejor película de acción del año Es la mejor comedia Es probablemente el mejor drama Tiene una de las ideas más creativas del año y explota todo su potencial Las peleas son algunas de las mejores que he visto en mucho tiempo La comedia es sumamente divertida Y sí, es extraña Pero todo lo raro que tiene para ofrecer Forma parte de una historia que es sumamente dulce A pesar de que tenemos gran acción, muy divertida comedia y muchísima creatividad Lo que hace que Everything, Everywhere funcione tan bien Es que tiene personajes que te importan Tiene a una mujer tratando de ser la mejor versión de ella misma que puede ser Tratando de conectar con su familia Y tratando de reparar los lazos que ha perdido Si la historia no funcionara en un nivel emocional Entonces la película no funcionaría Pero lo hace No solo funciona Sino que nos da una de las historias más tiernas y emocionales del año Además de la mejor, más divertida y más creativa película de acción del 2022 Quizás en algún momento Matilda le quite el trono como mi película favorita del 2022 Quizás en estos meses vea una película que me guste incluso más Pero por ahora Everything, Everywhere, All at Once es mi película favorita del 2022 Y con eso llegamos al final del video Estoy seguro de que ha sido bastante largo Espero que también haya sido entretenido Pero bueno, dije que les tenía algo especial que decir al final de este video Y eso es respecto a una de las personas que me da más orgullo y amor en mi vida Y esa es mi hermana Ashley Que acaba de abrir hace un par de semanas su propio local de alfajores Y tengo que usar toda plataforma que tenga para decirles que vayan a apoyarla La dirección debería estar en pantalla en este momento Si estás en Lima, Perú ¿Podrías darte un salto? Los alfajores de mi hermana son probablemente los mejores del mundo Si, eso suena como una exageración Pero son al menos los mejores que yo he comido Y si no me crees lo bueno que son Ve al local, haz tu pedido Bonalfajores también funciona con Rappi y pedidos ya Así que vayan, muéstrenle apoyo Creo que esto es lo más cercano que este canal va a tener a un patrocinador Con esto dicho Se siente tan bien estar de vuelta frente a la cámara Y si les gustó este video No olviden darle like y suscribirse Si es que así lo desean Si no, no hay ningún problema Aún así les agradezco mucho ver este video Y con todo esto dicho Soy Piajan Miquel Nos vemos a la próxima Y aún recuerdo cómo hacer ese final